Suena, mira o foto Hace mucho tiempo conocí, un amor que fue para mí Poco a poquito la conquiste, en verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos, no está pena separarnos Por eso hemos decidido, casarnos para ir a la suerte Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Esta canción va, para aquellos que se aman de verdad Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que me ama Hace mucho tiempo conocí, un amor que fue para mí Poco a poquito la conquiste, en verdad nos enamoramos Cada vez que nos encontramos, no está pena separarnos Por eso hemos decidido, casarnos para ir a la suerte Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Me casaré, con el amor que me ama Me casaré, con el amor que yo amo Ya no sé qué pensar, solo sé que te amo Me casaré con el amor que me ama Me casaré con el amor que yo amo Me casaré con el amor que me ama Me casaré con el amor que yo amo Sagrado en tu corazón Con cariño será Me casaré con el amor que me ama Me casaré con el amor que me ama